Vamos a empezar a configurar la Dove Dreamweaver CC6 para que nos funcione correctamente con PHP Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es, bueno, tener instalado un servidor corriendo en nuestro computador En mi caso yo estoy trabajando con sistema operativo Windows 7 y voy a usar uno que se llama WAMP Server De la siguiente manera lo coloco a funcionar, Start WAMP Server Para Linux se puede usar XAMPP u otros, sin embargo lo importante es que aquí en esta parte Estoy señalando con el mouse en la parte donde dice WAMP Server, debe quedar de color verde Para que nos corra correctamente observemos en MySQL PHP es la versión que estemos trabajando, en mi caso la versión 5.39 Y en Apache nos esté corriendo el servicio de Apache, que es el servidor como tal Bien, una vez que nos está corriendo el servidor Entonces vamos a crear, vamos a configurar el Dreamweaver para que nos pueda correr correctamente Entonces cuando instalamos un servidor local en nuestro computador En mi caso WAMP, va a quedar por lo general en disco C, WAMP, por acá, C, WAMP En triple W, la carpeta donde colocamos nuestros proyectos Acá uno puede colocar sus carpetas para diferentes tipos de proyectos Entonces vamos a empezar con uno de prueba Entonces vamos a colocarle proyecto de prueba Proyecto Prueba Muy bien Listo, ya creamos ahí nuestra carpeta Va a ser nuestro espacio de trabajo, por así decirlo ¿Cómo sabemos que quedó configurado? Pues vamos acá a inicio Y abrimos un navegador Google Chrome en mi caso Vamos a escribir localhost Barra inclinada y el nombre de la carpeta En mi caso proyecto Recuerden que Ya miramos Proyecto prueba Proyecto prueba Y aquí aparece el index Entonces acá están los diferentes archivos Ahora sí Vamos a la obra Dreamweaver Entonces vamos, tenemos que crear el sitio en Dreamweaver también Con esa carpeta que hicimos Entonces le damos clic en sitio Nuevo sitio Y vamos a colocarle aquí nuestro El nombre al sitio Entonces vamos a Recuerden que Le podemos colocar cualquier nombre Entonces digamos Mi sitio Puede ser el nombre que tú quieras Y en carpeta El sitio local Acá vamos a buscar la carpeta Que acabamos de crear Que se llama proyecto prueba Clic en abrir Seleccionar Y ya queda aquí configurado Tenemos que configurar el servidor interno Para que Dreamweaver lo interprete bien Acá en agregar Le colocamos mi servidor Mi servidor Y aquí en conectar usando Vamos a usar local Local Buscamos de nuevo la carpeta del servidor Ya está, mire Proyecto prueba www Proyecto prueba Seleccionar Y acá En url web Vamos a escribir Localhost Slash Proyecto Prueba Guardar Listo Y podemos darle aquí clic Para que también sea un servidor de prueba Control de versión No es necesario Moverlo Aunque Configuración avanzada Vamos a información local Y aquí de una vez Dreamweaver nos permite Colocarlas Una carpeta predeterminada de imagen Entonces por ejemplo Podríamos hacer Images Seleccionar Y archivo de consulta No es necesario Documento Me ha funcionado más en documento Que en raíz del sitio Entonces yo lo voy a dejar en documento Ocultación Si quieres hacer esto Aquí tampoco Lantillas no Spray El mismo las organiza Y las fuentes web El mismo va a organizar eso Guardar Listo Ahora Si nos damos cuenta Aquí en esta parte Está toda la sección De archivos Fragmentos Debemos conectar El servidor Entonces con este botón Conectar al servidor de prueba Tenemos nuestro Sitio funcionando Vamos a ver Que funcione totalmente Vamos a crear Un nuevo archivo PHP Si Pero entonces No me gusta acá directo Prefiero hacerlo acá Donde dice más PHP Y aquí me permite Crear varias opciones Voy a escoger HTML5 Acá HTML5 Y crear Al crearlo Tenemos Una plantilla básica HTML5 Vamos a escribir Aquí en el título En el título Vamos a escribir acá Mi Sitio Con PHP Recuerden que tienen que escoger PHP Porque si no el servidor No lo va a interpretar correctamente Guardamos Archivo Guardar Y Index Punto PHP Si Y vamos a hacer una prueba Para verificar El famoso Hola mundo Que todos hemos hecho Entonces abrimos las etiquetas PHP Las cerramos Hecho Hola mundo Punto y coma Punto y coma Mi servidor Corre Super Y guardar Y vamos a verificar Que funcione Entonces Vamos a darle acá Actualizamos Hola mundo Mi servidor Corre Super Bien Este es el proceso Básico Para configurar Nuestro Dreamweaver Con PHP Cap ajo Más No No TASTITO FIRE I'm Ready To Come Alive I Can't Just Shut It Up And Fake ¡Mira!